Hay gente que tiene pick-ups, camioncitos, tractores, todo eso puede contribuir. Aquí no se trata de echar culpa, aquí se trata de buscar soluciones en conjunto para poder limpiar. Y si ustedes dicen, no, ya lo que se vea ya limpiaron, o ya recogieron la basura en Santana, no lo vea así, en la basura siempre hay, siempre hay un montón de basura. Y hay gente que lo que vio ahorita y dije, no, pues yo me voy a poner a las pilas para que me recojan la basura. Entonces también puede hacer su propia, con su propia iniciativa, puede hacer algo para poder continuar esta jornada de limpieza. Y no solo eso, nosotros aquí en CBA TV podemos apoyar con la publicidad si usted está haciendo una campaña de limpieza sin costo. Porque muchas veces hay gente que lo ve, tema político, que solo los políticos deberían de andar limpiando. Aquí es cualquier persona que tenga voluntad, deseos y tenga también la facilidad de un vehículo y gente que pueda apoyar. Sí, realmente no es algo político. Todos tenemos la necesidad de, independientemente del partido, que uno se incline, todos sacamos basura de nuestras casas. Así que todos ocupamos un tren de aseo. Yo en lo personal sí le diría, las ciudadanías sí están obligadas a tener un tren de aseo, a facilitarle al ciudadano, a tener un tren de aseo para el bienestar de la comunidad. Y pues ojalá, para que se unan a nosotros, ya saben que han dado al alcalde en aún durcio, puso a disposición una volqueta, también estuvo... No, Juan Ramón, mira eso. No sé si continúan ellos realmente. Pero, pues, invitamos a todos los que están interesados. Es el tiempo, porque la población está listando la basura. Entonces, eso es lo importante, que se esté listo para el momento que pasen los pedidos. Gracias. Gracias.